S'il vous plaît, dos reales, bienvenue a su restaurante Les Cassés. Je m'appelle Claude. ¿Qué puedo hacer por usted? Mira, cuando puedas me traes la orden. ¿La orden? Voilà, en menos de tres seguís. Mi amor, este restaurante es demasiado caro. Yo no creo que tú me debiste haber traído por acá. No te preocupes, no te preocupes. Esta noche es toda para ti. Todos tus sueños se van a cumplir esta noche. Lo que tú pidas. Para una noche de amor, nuestra especialidad de la casa, Carautas Plus Profondes de Mon Cue. Mi amor, carautas. Sí, mi vida, todo lo mejor para ti. Y eso no es todo, eso no es todo. Espérate que traiga la bebida. Claude. ¿Pediste chondón? No, ya vas a ver, espérate un momentico para que... Escozé moi, madame, monsieur. Para ustedes de nuestra reserva tenemos la leche. Gérard Depardieu. Permítame servirle un poco para que la pruebe, pero que no le caiga en el pelo la leche, porque se pone un poco pegostoso. Es una leche muy especial traída del Louvre. ¿Pero qué? ¿Del museo? No, no es el museo, es la Louvre de la vaca. Ah, ok. Disfrútenla, le dejo por aquí la botella. Escozé moi. Rodrigo, ¿tú me traes a mí a comer un restaurante? En fin, me das carabota, me das leche y tú planeas pedirme matrimonio con este anillo. No seas descarado, chico, ¿qué descarador eres tú? Pero, pero, está bonito, la leche y... ¿Qué es que sé, señor Rodrigo? No sé, men, no sé, no sé qué hice, la cagué, no sé... Pero no la dejes ir, ale, ale, ale. Como Ricky Martin. No, no como Ricky Martin. ¡Ted the beat! No, dale esto. Si te gustó lo que viste, pues empieza a correr la voz y suscríbete en el canal de YouTube que está como por aquí, creo que es la cosa. El Sancocho TV. No busques Sancocho porque te va a salir un poco de puertorriqueños diciendo cómo hacer Sancocho. Es Sancocho TV. Suscríbete. Suscríbete.